Vaya gente, entonces bienvenidos a un nuevo video más, comentarles que ahora estoy sola, ahora no hay nadie en cámara, todos los bichos fueron de vacaciones, vamos a ver los proyectos de la casa de la chucha, fíjense que la chucha, les voy a contar, la chucha está haciendo doble planta aquí, verdad, va a botar todito el techo porque dice que ya no lo quiere, entonces de ahí para arriba va a subir la otra planta, porque aquí también va a ser un parqueo porque dicen que va a comprar una troca, entonces por eso es que tiene aquí eso. ¿Por qué va? ¿De un guión también? Aquí va a poner la troca, va chicha, va a poner la troca. Ah, pero porque le indicamos, a mí no, no están pagando los pollos. A ver, métalos allí. ¿Qué están? Mira, no es mentira, para ahí todito, la mía va a limpiarnos a por nada. Se escapan por arriba. Se escapan. Hay que amarrarles aquí. ¿De verdad? es que no se pueden matar hay pollo chiquitos y pollo grande se dan unos 5 y los demás están pequeños hay que hacer una sopita nosotras porque no lo hacen tan mal después guisadito guisadito ay guisado rico es que le había abandonado la colchoneta del niño me la matan llega, lo matan aquella gallina me gusta a mi aquella gallina no hay que meterlo en el frizz y ahí no hay solución si lo amas hay guisadito un día en el otro ajá como canal va entonces ay que juego andan de verdad que no juego yo con la claudia si no nos dejó respirar nooo y a mi si me encanta la sopa de seguras que no han comido nada la policial era que hago que ay no me acuerdo haber comido pero corríjame segura que no han comido nada el tamale cuando antes de que mi mamita falleciera mi mami mató dos gallinotas diablo no trajo una para allá e hicimos una aquí si no y la de aquel día que fuimos allá a la presa no esa lavero la trajo y hizo dos, dos, los dos gallos también los mató y los hizo en tamales apoya los cómics jajajaja no esta muy segura pero si literal porque yo de yo voy a matar es que ella quiere matarlo es que ella quiere matarlo yo tengo un juego yo tengo otro lástima que no voy a poder jugar yo tengo un juego la cindy sabe que no puede jugar ay no te aburre si yo tengo un juego la clave tiene que jugar una garganta es un juego bonito un juego bonito para todos para todos solo la cindy no va a participar por eso me queda mal ser así como que solo no va a participar la cindy la teta no, quienes no por eso, quienes no van a participar la cindy muqueta por pelona la claudia por pelona por pelona la cindy la teta la claudia la kenny josé y la milena solo va a participar Gers esta es más que nos ilusiona si si vamos a dormir vamos a dormir vamos a estar que hay tarde vaya a dormirse vamos a estar que hay tarde como solo como solo va a participar que me quita el sueño sonrisa como solo usted va a participar agarra usted la camarita hay ok entonces Gerson vas a participar en un juego este juego consiste en participemos todos tu esposa te va a decir algo te va a aclarar la cindy te va a aclarar te quiero, te amo, te adoro y quiero que seas bien eres mi mundo, mi todo mi cielo, mi mundo y mi todo eres lo mejor que he conocido en este mundo nueve días que te recuerda va pues ponganle mente pues no es que es eso primero ay no niños ay que barbaros por qué no juegas con nosotros por lo que lo digo a ella ay Wendy got a line dios mio que pasa de ella que sorpresa llevará para ti hermano pero si es algo bueno comparte alguien le manda alguien le manda esto a Gerson ok, carta de matrimonio alguien le manda esto a Gerson y dice que lo firme orale el divorcio es el divorcio papito como usted andaba triste ahí viene el divorcio en voz alta que lo le das en voz alta muchacha es una amiga en común es una amiga en común no, al padrino a descartarlo no, no, estaba pensando pensé en otras personas pero le dije no tienen contacto ni nada no, no, no no hay contacto no se sabe papito es una amiga en común no se sabe vos no sabes que ella se comunica ajá o sea vos también no puedes saberlo o sea a vos te tiene ahí como mento vos no sabes que ella se comunica conmigo yo en realidad si tengo instagram si tiene solo que mi instagram es privado lo tiene privado no lo tiene así no sepa lo metido es anti metido es anti metido entonces si ella me busco en instagram puede ser que aquel día la Wendy me preguntó algo de instagram que me preguntó que yo no he pensado vaya y saco de la es que te preguntó que hay canción que se le víza traí con el teléfono tú sabes la historia ajajajajajajajaja porque no quiere insta no te cuesta no te cuesta tu sabes las historias dicen hey esa es la canción de Manuel Turizo la Bachata ella es la que esta cantando la teta pero dejan palabras de ella y le ponen más yo las compongo de diferentes maneras ella te manda esto leyelo en voz alta como te digo vos no sabes que bueno no sabía porque voy a decir a saber pero voy a decir a saber para que veas que yo también sé guardar secretos en voz alta en voz alta es todo no vas a empezar primero a leerlo despacito y después a leerle dale hola querido ahijado espero se encuentre bien le quiero desear un feliz cumpleaños que Dios lo bendiga y le conceda muchos años más de vida aquí le mando mi regalo el cumpleaños espero le guste y como ya sabe tendrá que adivinar que es para que lo pueda encontrar por favor que Griselda no esté presentada se te borró la sonrita la primera pista la encontrará en las cosas más naranjas que hay en la colombia cosas más naranjas que hay en la colonia Borja otra cosa más naranjas oye naranjadita yo vos no de acá en la cosa más naranjadita vamos dale grita no dice solo dice naranjadita no dice nada vamos a seguir de las puestas de usted y a la calle de cabeza pero no ay Dios mío ay papá los nervios los nervios se te entiende se te entiende es que Dios va a ser antes que Dios va a ser antes que Dios va a ser antes